Hola Ana, hola Jamie. ¿Le quieren mandar un mensaje a sus seguidores en Facebook y en Twitter? Sí, creo que sí. Un beso. Muchas gracias por todo el apoyo que nos han dado y no se la pierdan en Maine, Manhattan o en Michigan. Háblenos un poco sobre su personaje en la novela. Bueno, yo voy a hablar de Tania. Tania es una chica, bueno, es una de las mejores amigas de mi hija. Y ahí tienen mucho, son cuatro amigas y todas se llevan muy bien. Ella es una muchacha muy luchadora, muy trabajadora, pero tiene un pequeño problema en donde se llevan. Sí, aquí tenemos presente a la madre de la protagonista, la madre de Marisa, que es una joven excelente. Una madre soltera también y una madre joven que tiene mucho conflicto con su hija porque las dos son una como de estas madres adolescentes. Sí, que le da un poquito de dolor de cabeza a la protagonista, pero buenísima joven. Chicas, ¿y ustedes creen en los príncipes azules? Yo sí. Yo tengo mucha fe de que hay un príncipe azul esperando por ti. Yo creo que está difícil, pero hay. Es como encontrar, a veces es como encontrar una mujer en un pajar, pero de que existen, existen. O azules, o rojos, o morados, pero un príncipe. Hay que disfrutarse a los sapos antes del príncipe. Gracias, chicas. Un beso. Bye.